muy buenas a todos queridas y queridos charlis de youtube que tal estáis si charly 22 si se viene primer vídeo y primera simulación de fifa 23 esta parte de mi vida esta pequeña parte se llama felicidad y nos vamos lógicamente primera simulación de que iba a ser de las champions y nos vamos al grupo del barça porque se viene salseo se viene salseo y del gordo inter barça grupo de la muerte porque si para mí el grupo de la muerte es el del barça yo creo a ver yo creo que no hay debate aquí no yo creo que debate a ver el del sevilla también tiene lo suyo pero yo creo que es más grupo de muerte es realmente el bayern damos por hecho de que se va a clasificar y seguramente como primero del grupo la cosa va a estar entre estos dos para pasar como segundo inter o barça ahora mismo pues están con la misma cantidad de puntos de hecho han ganado los dos al victoria pírsen y han pinchado los dos contra el valle hasta la cosa más o menos así ahora y se tienen que enfrentar dos veces seguidas doble partido primero en san siro y luego en el canon ahora así vienen los chidos el del cat no seguramente no lo suba vale la simulación aquí sí porque hombre como el estadio viene licenciado y todo eso pues más realista quiera que no vale más realista el cat no pues sigue sigue está licenciado gracias al fútbol muchas gracias y fútbol la ironía vale pero eso como están los dos equipos pues el inter sorprendentemente está mal bastante mal de hecho y me sorprende porque para mí el inter tiene si no es la mejor plantita es la segunda mejor plantilla en toda la serie sin embargo no terminan de carburar tío no terminan de no terminan de arrancar no terminan de arrancar han pinchado de hechos de mí este fin de contra la ronda está sonando cada vez con más fuerza de que insta aquí aún se puede venir destitución de insta y esperemos a ver y no está bien sinceramente luego a eso le sumas las lesiones les suman las lesiones por un lado Lukaku que no va a llegar Brozovic que se lesionó con la selección y Lautaro que veremos a ver si llega o no pero vamos que si llega va a ser con dudas va a ser con con mucha incertidumbre sinceramente y al Barça pues a ver en el tema de las lesiones no está peor está todavía peor que el inter está ya digo funde fuera está fuera benfis está fuera frenky está fuera araujo sobre todo en la zona defensiva tienen va a tener muchos problemas el barça sinceramente bueno aquí precisamente mira jugada aquí el que sí este es el demo el que es este es el demo mira con la cara del 2017 cuando llegó el barça la cara de yogurín que tenía todavía no le han cambiado la cara de embele sigue con la cara de 2017 pero bueno ahí pelota de rafinha el chur lejano jandanovic y pedri que por fin le han hecho la cara pedri por fin le han hecho la cara con iba a decir este hombre es que es que realmente todavía no es hombre es un niño es que hay que asumir eso hay que asumir eso que pedri todavía es un niño que no es un hombre que tiene creo que 19 años todavía es que claro futbolísticamente parece que tiene los 30 ya pero que va que va que va tiene 18 19 creo que tiene impresionante ya digo el barça tiene bajas lo que pasa que sí que es verdad que por ahora está mejor que el inter es líder de hecho líder de la liga que se ha puesto esta semana después de más de 800 días sin ser lo que la última vez que el barça fue líder también si en el equipo estaba suárez pues sí sí estaba suárez y estaba valverde esa fue la la última vez que el barça se puso líder de la liga así que fijaos el tiempo que hace fue hace 84 años fijaos el tiempo que hace ha llovido pero a pesar de ello para mí no ha hecho un buen partido contra el mallorca simplemente hay que decirlo lewandowski está un nivel espectacular a un nivel tremendo pero a pesar de ello el barça para mí contra el mallorca no estuvo bien se notó el parón de selecciones y no quiero acojonar el culé pero veremos a ver porque yo recuerdo la temporada pasada el barça con xavi que estuvo unos meses de un estado de forma tremendo con 0 4 al madrid incluido por cierto aquí gol de ansufati que bueno poquito a poco paciencia con ansu paciencia con ansu que ya veo a gente diciendo que no se va a recuperar que no va a volver a ser el mismo calma tranquilidad con ansufati hostia antes ya se ha olvidado lo joven que es a su pati ya por lo que veo ya se ha olvidado y de hecho le ha hecho una asistencia levandowski por cierto esto mola dio esta nueva repetición esto del hiper motion está guapísimo y este nuevo formato de repetición la verdad que me mola y a mí que me importa y a mí que me importa y eso que aunque levandowski siga lo suyo no ha parecido que el barça hiciera buen partido contra el mallorca en otro paro de selecciones y eso que estaba diciendo para acojonar al personal un poquito que llegó un parón de selecciones la temporada pasada y el barça no volvió a ser el mismo después de separado esperemos a ver si sucede lo mismo por cierto ahí está el tiro cheta o nuevo que han puesto al fifa pero que no más pido bien vamos a ver qué pasa con el barça cuando ya digo al menos es líder de la liga llega mejor que el inter lo veo favorito al inter sobre todo el canal en san siro veo ligeramente favorito pero tampoco demasiado así que bueno dejo esta muy breve simulación hasta aquí vale chicos like si os ha gustado y para más Dios un saludo chicos chao 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 Gracias por ver el video.